Es sorprendente que llegamos y que el marido dice, tú no hiciste nada, estás nomás de aquí para allá, pero no hiciste nada. Y es como que golpea bastante, porque no valora lo que haces. Entonces de ahí empezás a decir, yo en verdad ya no estoy haciendo nada. Pero hiciste varias veces cosas que para la humanidad, no es para la humanidad, para la humanidad. Las y los líderes hacen para el pueblo, y los dirigentes y las dirigentes hacen para el bien de su pueblo, no es para uno mismo. Eso la gente a veces no reconoce y dice, yo no hago nada, no soy importante. Sin embargo el aporte nuestro dentro del territorio es impresionante. Si nosotros no hacemos nada, nadie va a hacer por nosotros. Y un poco eso, es importante reflexionar lo que hacemos y valorarnos. Y después lo otro es la situación nuestra de lo productivo. Ahí el campesinado reivindica la soberanía alimentaria, pero basándose a la comercialización.